¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal y hoy jugamos con Blackbird después de tanto tiempo la verdad es que cojo muy poco a este personaje, sinceramente no es un personaje que me llame mucho la atención y en este caso lo utilizo un poquito la verdad durante toda esta partida en el mapa de consulado y sé que es cierto que muchos de vosotros me dijiste del tema de que hay mucha gente que ahora está utilizando el fusil de asalto semiautomático en vez del de siempre, vamos, el automático de siempre, ¿no? Y es en este caso por el tema de la 2.5, el semiautomático tiene la mira 2.5 y el automático, el fusil de asalto que siempre hemos utilizado se la han quitado, ¿no? Entonces quiero dejaros o bueno, quiero lanzaros esta pregunta y quiero que me respondáis abajo en los comentarios ¿Cuál es el fusil que utilicéis vosotros con Blackbird? ¿El semiautomático, el de tiro a tiro o el automático de siempre y de toda la vida de Dios que aunque eso le quiten en la mira 2.5, lo vais a hacer de utilizar porque os gusta sin más, ¿no? Y si veo que recibe mucho apoyo este vídeo, pues bueno, probaré el fusil de asalto semiautomático y veremos a ver qué tal así que no me entretengo más ya sabes que un like, una asociación se agradece muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Guapos! ¡Disfrutad del gameplay! Vamos a ir El ranked es un ranked, amigo Esto es un ranked Ok, vamos allá Vamos a ver qué tal, tú Vale Llevo mil años sin utilizar a Blackbird, ¿eh? En verdad ¿Qué te he quedado, tío? Tengo el Corsair K-75 Rapid Fire Vale 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 Podemos entrar ya al Shell yo creo, en verdad Tía, tú que me quita el el escudo más rápido que yo cuando nací ayer, hermano Literalmente ¡Muerto! ¿Cómo lo he pillado, tú? ¿Le he pillado? ¡Buah! De milagrito, ¿eh? No te has ni rematado ¡Flipas! ¿Tú cuánto llegas, YouTube? Casi dos años ya Yo A mí me ha aparecido ahí ¿Me ha pegado un sisto? Sí, sí, sí ¿Eh? ¿Pero cómo te he salvado, eh? ¿Le he pillado el pescuezo ahí? Vale Eh Me voy a pillar un un Blackbird ¿A quién quiere el de Pew? Píllalo todo, amigo No pasa ¿Algún día podrás hacer un un escondite con Chups en el 6? Podría hacerse Podría hacerse ¿Por qué no? No sé qué tal ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Para la semana que viene 45k Sí, sí Voy a intentarlo Sí, sí Está arriba, chavales Otra vez La gente masoca, eh Es impresionante Bueno, ¿cuándo es tu cumpleaños? 23 de septiembre Fue hace poquito, eh Buenas, Elías ¿Cuándo harás un nuevo de esto con Chups? Eh, la semana que viene el sábado el domingo Ya verá Ya veré qué hago Bueno, pensás Eh, no sé De momento no Vale Voy a tratar de pelear con Héctor De una Instantánea Además También te digo No sé Pero en principal nos matan a todos Literalmente Lo tengo En Conector Al pago En Conector no lo creo En Armario, sí Míralo Tengo uno en Armario ¿Vale? No, aquí no hay nadie Uno en Armario Sofía Lo pueden matar desde ahí yo creo ¿Lo han matado? El Jaguar No, el Jaguar está en Armario ¿Vale? Ok Eso es Ahí Que sufra Que sufra El Jaguar Que sufra Ese es mío Piquea Piquea Eh, eh Qué cerdo Cometelo Hombre Venga Nice Buenas Buenas Chavales No se ha mongas Antes jugaba Tío Ahora Buena Buena Eh Si ya estás 100.000 Antes de diciembre Te dono Más de 20 pavos Ok Vale ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Voy a escoger Blapper otra vez ¿Por qué no? Porque somos titánicos Blapper Llevo Llevo mil años Sin utilizarlo ¿Por qué no? No Lo tengo que utilizar 100% Cumples el mismo día Que un familiar mío Te puedes creer Que Mi primo Es Barragán Bonito Eh Te puedes creer Que el novio De mi prima Cumplimos Y nuestro santo Es el mismo día Tipo nuestro santo Se llama Pedro Nuestro santo Y el cumpleaños Es el mismo día En serio Qué casualidad Literalmente Ya te Pero eso ya es casualidad ¿Qué es esta dano o no? Sabeles Nos los comemos para atrás Luceamos Somos titánicos Ahora mismo no nos para nadie Ya verás Hombre que si lo ven Madre mía Que se lo ven Buah Como un billete de 500 Como si hubiera un billete de 500 Amigo Ah pa ya No he visto eso en mi vida Pero bueno Ah se ha hecho No he visto eso en mi vida Ah se ha hecho Ah se ha hecho Ah se ha hecho Que muera Que muera Que sufra Ya lo Si hay Si hay Ah Leon Por dios Es tuyo No Leon No Leon Buena 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 Escúchame Eh Oh Nada papu Lo podría haber puesto Vale Pues sea para atrás Chavales Seguimos la misión No estaría mal Que te Buena papu Volando Vale Monitores Chavales Y van En En la Fulgorenta Blanca Otro pegado A la bomba A la bomba De a Eh Yubi No no Yubi No lo tienes ahí Está detrás Míralo Míralo Cómetelo Yubi Yubi Lo tienes a tu izquierda Yubi Creo eh Vamos Yubi Buena Chavales Subido 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 A A A A A la nevera que estaba el pavo eh Que has dicho perdón Eh Puede ser Puede ser Eh Escúchame Eh Estaba escondido en la nevera el pavo Sabes Vamos para consultas Estaba escondido en la nevera arriba Sabes subido arriba Yo no se ni como se ha subido Como se ha subido el pavo ese ahí Literalmente eh Buena buena Si se va volando Impresionante eh Una locura de verdad Una locura de verdad Una locura ¿Por donde avisa para directo? Por twitter Por twitter No se avisa por twitter Chavales Y tambien Y tambien puede ser chulo poner el recordatorio Como Una hora antes O asi Es por youtube Ya que notifique No Ya no me O que recomiendo O todos esos actores Ya no me culpa Abrimos a los dos lados Si vamos a sobrar chavales Si señor No 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 Debería abrir ahí Debería abrir la puerta abajo también Pero bueno Yo que ya Vamos amigo Me la pegaré Lo sabremos en el próximo video Eso es muy 2001 Tío Estas jugando con chups Efectivamente Que tiene un drone de twitch por aquí no Ok Ok Vale si Ok Impresionante la rueda Que te acabo de hacer Adentro vas Te puedes creer Que me pensaba Que lo había tumbado yo Tío No se Madre mía Tuve el lecho Como sea el juego Marda Vale 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 Ok Yo miro aquí Aquí en la puerta Yo miro aquí en la puerta Yo miro aquí en la puerta ¿Twitch? Bueno es el fuce Buena No 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 ...los defensores en el...